Yo lo que siento es que todo lo que está pasando no ha sido casualidad, ¿no? Esta demora en todo el trámite para que él finalmente salga en libertad, parece que ha sido premeditado. La lideresa de Fuerza Popular e hija de Alberto Fujimori, Keiko Fujimori, también se pronunció en los exteriores de su domicilio. Ella ha mencionado que toman con mucho dolor el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Escuchemos. Yo lo que siento es que todo lo que está pasando no ha sido casualidad, ¿no? Esta demora en todo el trámite para que él finalmente salga en libertad, parece que ha sido premeditado. Siento que esto no es justicia. Siento que esto no son derechos humanos. Siento que es absolutamente injusto para una persona que está enferma y que es un anciano de avanzada edad. Bueno, también la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, dijo que, como les decía, tomó con mucho dolor esa situación y bueno, vamos a esperar finalmente qué es lo que se decide. Lo cierto es que haya un fallo de la Corte Interamericana, vamos a esperar si hay otros entes o tiene que haber otro procedimiento, lo esperaremos. Y se tendrá que acatar la justicia peruana, acatar lo que se tenga que acatar. Pero ya está. Alberto Fujimori sigue en la cárcel, no se acaba el mundo, no se acaba el país, no se acaba el Perú. Como tantos otros también personas que han delinquido, ¿de acuerdo? Que han cometido delitos y que están en la cárcel, ¿de acuerdo? Porque Alberto Fujimori está en la cárcel porque cometió delitos para la justicia peruana. Así está, por algo está preso en el penal Barbadillo, en la sede de la Dinoes. Así que vamos a esperar finalmente qué sucede más adelante. Por lo pronto pareciera que Alberto Fujimori va a continuar en la cárcel, ¿de acuerdo? Eso es un tema allí y ya por ahora zanjado. Obviamente la familia Fujimori tendrá que haber alguna alternativa, también el gobierno peruano. Vamos a estar atentos, claro que sí, sobre este caso.